El micro hoy aquí en el Templo Parroquial, al lado del pesebre de Belén, a horas de celebrar la Nochebuena del Día de la Navidad, que es el acontecimiento más importante para nosotros los cristianos porque es el nacimiento de nuestro Salvador. Qué bueno es poder también, poder celebrar, poder vivir y después llevar a la vida el nacimiento de Jesús en una sociedad donde se pierde estas costumbres, donde se pierde la cultura y muchas veces también estas fiestas van como perdiendo su verdadero sentido justamente cristiano. Nosotros los cristianos que celebramos y que vivimos el nacimiento del Salvador queremos también dar ese verdadero testimonio en la vida cotidiana, de la vida. Bueno, como mencionaba recién, días que nos invitan a la reflexión, que nos invitan justamente a pensarnos a nosotros como cristianos y en el marco de eso se invita a toda la comunidad a participar justamente de la verdadera fiesta que es acercarse a la parroquia, a celebrar las misas correspondientes. Y en cuanto a eso preguntarle, bueno, cuáles van a ser los horarios pertinentes de este fin de semana, horarios de celebraciones de 24, 25 y 26 para todos aquellos que quieran acercarse. Bien, muy buena tu moción, días de reflexión, días de meditación. Qué bueno que podamos hacer un parate donde a veces vemos que el mundo, la sociedad y a veces también nuestros pueblos chicos, la gente vive alocada en estos días y va perdiéndose el sentido. Bueno, invitarlos a poder celebrar, a poder compartir. Mañana 24 de noviembre ya tenemos las misas propias de la vigilia, es decir, las vísperas de la Navidad, 18 y 30 horas en San Carlos Norte, la primera misa. Después aquí en la parroquia, la misa de Nochebuena a las 20 horas. Y el día 25, la misa de Navidad, a las 10 de la mañana en San José Obrero y a las 19 y 30 horas aquí en San Carlos Borromeo. Aclaro que bueno, que uno participando de esa misa ya, bueno, podríamos decir, cumplimos con la Navidad y después el día domingo ya se celebra la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso el domingo tenemos otra celebración importante, que los horarios son los normales de todos los domingos. Se agrega una misa en San Carlos Norte a las 18 y 30 horas del domingo para celebrar el domingo y la Sagrada Familia de Nazaret. Bueno, y en el marco de siempre las reflexiones que buscamos brindar en los micros parroquiales, referidas al fin de semana, recordar y reflexionar un poco en esta oportunidad en cuanto a cuál es la verdadera celebración de Navidad. ¿Dónde está la verdadera fiesta? Si bien, bueno, forma parte de la tradición, la reunión familiar, el encontrarnos, el celebrar, pero bueno, también recordar un poco por dónde pasa el sentido de la Navidad, ¿no? La verdadera fiesta de la Navidad es muy simple, está en el corazón de cada uno de nosotros. Si abrimos esa puerta de nuestro corazón, que es el pesebre, Jesús va a nacer. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. El corazón de mi vida personal, el corazón de mi familia, qué triste es, qué triste es que en esta sociedad, podríamos decir, se va perdiendo lo que es la Navidad. Se convierte en todo algo material que muchos ni siquiera saben qué celebran. Se reúnen, festejan, hay excesos, excesos de comida, excesos de bebida. Unido a esto, muchas veces tenemos la tristeza de accidentes, muertes. ¿Y Jesús dónde nace? Podríamos preguntarnos. Se me viene a la mente en este momento un mensaje de Navidad de nuestro querido Pastor Monseñor Zaspe, que todos los años hacía pequeños mensajes de Navidad. Jesús nace, decía Monseñor Zaspe, en el que está marginado en la calle, en la mujer que se prostituye en la calle, en el que está solo en un geriátrico abandonado, en el que está debajo de un puente viviendo, en el que está solo y marginado en un hospital, a veces sin atender. Jesús nace allí. Por eso Jesús nace en nuestro corazón, con las circunstancias propias que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. En este contexto, en esta sociedad, Jesús nace igual. Abramos el corazón a Jesús. Abramos la puerta. No hagamos como aquellos que vivían en Belén, que las puertas se cerraban, porque no había lugar para que nazca el niño y el niño nació en el establo, en la pobreza, pero en la riqueza, especialmente en nuestro corazón. Por eso invitarlos a vivir una Navidad llena de gozo, llena de alegría, pero que también el saludo propio de la Navidad sea lo que yo le deseo a la otra persona, pero que nazca del corazón, que no sea algo formal de palabras. Muchas veces nos quedamos en las palabras, paz, que Dios te bendiga, esperanza, pero a veces eso no brota del corazón. Invitarlos a todos ustedes, queridos sancardinos, a vivir esta Navidad especialmente cristianamente, con mucha alegría, en comunidad, en comunión. Y después, sí, qué bueno es poder compartir la mesa fraternal, poder especialmente compartir con los allegados. Lo decía esta mañana yo en la misa, a veces puedo celebrar Navidad solo, solo como persona, pero si en verdad abrí mi corazón, Jesús nació en mi corazón, no celebro la Navidad solo, por más que físicamente estoy solo. Al lado mío, en la mesa, está ese lugar y está Jesús, el Mesías y el Salvador. Feliz Navidad para todos los sancardinos, como verdadero pastor de esta comunidad que voy acompañando en este tiempo, desearles a todos ustedes un corazón abierto para que el Señor derrame abundantes bendiciones que Él quiera derramar sobre cada uno de ustedes. Gracias.